Nelly Ortiz, candidata a la Alcaldía de Mérida por Nueva Alianza, sostuvo una reunión con los medios de comunicación para informar por las alianzas, propuestas y objetivos en pro al medioambiente, esto de llegar a la Alcaldía este próximo 6 de junio. Se mostró contenta y agradecida por las muestras de cariño que ha recibido por sus continuas caminatas por la ciudad, las cuales le han permitido escuchar con atención las necesidades de la ciudadanía, ayudándolas a forjar y rediseñar sus propuestas. Asentó la lamentable lejanía que sienten las comisarías de contar con los servicios de apoyo que están en el olvido. Se prometió trabajar en ellos, ya que muchas veces no cuentan ni con servicios de primeros auxilios ni centros de salud. Entre las propuestas se destacan la reducción de salarios a los cargos públicos, incluyendo a los regidores y al mismo alcalde, además de romper con los trabajos para partidarios como durante mucho tiempo ha sido parte de la política, ya que se quiere que los ciudadanos, que sean buenos en sus labores, estén a cargo de instituciones y lugares en el Ayuntamiento de Mérida. Uno de los temas polémicos que se tocaron dentro de la reunión fue la propuesta de la candidata para regresar el tradicional carnaval de Mérida a su lugar de origen, que es Paseo de Montejo, lo cual dijo que será un tema analizado por su equipo y, sobre todo, escuchar a los meridianos a que ellos lo decidan. Para Notivision, Abigail Rangel.